Bueno, me llamo Abel Hurtado Barrancos, nací en un centro minero que está al norte de Potosí, que es Catavi. Actualmente tengo 40, a punto de cumplir 41 años, entregados totalmente a la música, al charango y al folclore. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí la música es como la fotografía. Si tengo ojos verdes, en la foto van a salir los ojos verdes. Obviamente actualmente se puede modificar eso, pero eso no es honesto, o sea, no es real, ¿no? En la música también se puede, ¿no? Con el progreso de la cuestión del software de estudio, hay cosas que puedes hacer que parezcan maravillas, ¿no? Pero no es honesto. Por eso es que pienso que la música tiene que ser como la fotografía y todo lo que sé, tiene que estar reflejado ahí. ¡Gracias! 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 forgotten! ¡Gracias! S Lo que nos hace que no tenemos porque trabajo es en un sistema de personal embarrassing a una vez que nos va a hacer un apoyo a nuestra mujer. Como primero hacer un trabajo deauto,authorí, verdad, установimos, de unconscious sangaras, Y no estándar porque x還aba negativo a través de la casting a tu mente, o infections, de secastico, voluntad explodir. ¿Cuántate? ¿No? zona. Si mostraríamos, si la gente conociera eso, entonces obviamente se va a dar cuenta que la raíz, la semilla, está ahí, porque está ahí sembrado, solo que no se está cosechando. Un tema de un amigo, Saúl Callejas, titula Para tu legada. Destacar que Saúl es uno de los mejores exponentes en Cherango que tenemos en Bolivia. ¡Gracias! 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 Y bueno, decía que si hubo épocas negras, ¿no? Y como también épocas de bienestar y satisfacciones, ¿no? Para mí el logro más que la economía, digamos, es el poder cumplir con mi país, con mi instrumento y con la gente, ¿no? La gente que viene aquí se va bastante feliz, bastante... El grabar un disco es como tener un hijo, ¿no? Entonces muchas personas vienen, no sabes la felicidad con las que se van, entonces yo me siento bastante pleno con esa satisfacción de las otras personas que puedo compartir música o grabación.